¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está el batazo! ¡Esa pelota por todo el Jardín Izquierdo! ¿A dónde vas? ¡Del otro lado de la barda! ¡José el Chapo Amador se atragantó de cuero y de hilo! ¡Qué clase de bombazo del Chapo, amigos nuestros, por todo el Jardín Izquierdo! Con Ron 14. Le sigue dando duro a la canica. Para Marco Carrillo es el octavo cuadrangular que recibe. Y bueno, lleva entonces el señor Amador toda la barda del Jardín Izquierdo. Viene el lanzamiento Amador conectando la pelota de Imparable a Duce. Está levantando la esférica. Viene el corredor del Pentágono. Y bueno, José Amador vuelve a responder. Ahora lo hace con sencillo. Pero en la segunda carrera producida del partido, Bourgeois no duda ni un instante de irse a la tierra prometida. Y los naranjeros... ¡Mira el envío rodado! ¡Peligroso la pelota de Imparable al Jardín Derecho! ¡Aquí están los naranjeros de Hermosillo! El imparable de Goodwin y llega a Flores a la tierra prometida. Así están las cosas, mi estimado señor Garcero, los naranjeros. Tratando de tomar la ventaja más cómoda posible.